Música Buenos días de nuevo compañeros, mi nombre como todos vosotros sabéis Antonio Domínguez Silgado, soy responsable de la gestión informática de Aprovisen y coordinador de Aprovisen y por su proyecto Colegio Comprovisen Bueno, venía a lo que es explicar un tema que ha salido mucho por las redes sociales referente al tema de los vigilantes de la playa Bueno, esta figura que obviamente es contratada por administraciones y administraciones autonómicas y municipios es el litoral, en este caso costero lo que es en sí, lo que es la playa Bueno, deciros que vamos a ver Esta figura está lo que es prácticamente contratada para dar información de las medidas de seguridad frente al COVID y al control de los foros de las playas Bueno, un personal que no está formado un personal que no está cualificado para realizar estas funciones Y por lo visto, pues las administraciones pues ha contado lo que es con ellos con estas figuras de vigilantes de la playa en algunos otros municipios llaman lo que serenos otros auxiliares de playa En fin, este tipo de figuras Bueno, contempla lo que es la ley de seguridad privada en su artículo 6 en su punto 2 apartado A quedando fuera lo que es de ámbito de ámbito de fuera de las funciones de seguridad privada Bueno, y qué deciros con esto pues que estas administraciones se amparan en este articulado en este caso en el artículo 6 donde se permite lo que es en este caso el intrusismo el intrusismo de esta figura Bueno deciros que por mi parte y por parte de la asociación de la Provisión pues estamos totalmente indignados por la contratación de este personal ¿no? Bueno aparte es una situación donde este personal pues va a haber en diferentes ocasiones conflictos con la ciudadanía ¿no? a no tener experiencia en el trato al público en fin no todas las ciudadanías pues actúan de la misma forma cívica ¿no? Entonces ¿qué quiero decir con esto? Pues hombre que pueden encontrar lo que es enfrentamientos ¿no? y poner en riesgo lo que en este caso el riesgo es su seguridad y la integridad física de este personal ¿no? y diciendo esto el tema es que va a estar va a tener bastante complicaciones a la hora de de auxiliar a este personal pues los efectivos de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado Bueno estas personas pues en este caso lo que es la esta figura pues no podrán aportar lo que la defensa ni podrán aportar lo que es lo griete para su protección ¿no? el problema es que a la hora de auxiliar como he comentado antes pues se van a encontrar en situaciones muy muy contradictorias ¿no? bueno aparte de de todo esto estas administraciones nos han contado con con lo que es el riesgo que que pueden llevar este este tipo de personal ¿no? a no estar realmente no tener experiencia lo que es lo que es con el público no tener ese tipo de de experiencia a la hora de de las actuaciones correspondientes en fin y las administraciones pues no ha contado con un personal cualificado formado como son los vigilantes de seguridad teniendo experiencia en el trato al público en muchos servicios que realizamos pues tratamos a la a la ciudadanía como saber realmente actuar en momentos de conflicto bueno aparte la ley los ampara la ley lo que es de seguridad privada 5 barra 2014 bueno y tiene pues una una protección jurídica lo que es de agente de la autoridad en caso de desobediencia o agresiones ¿no? bajo el mando y la coordinación de la fuerza y cuerpo de seguridad del estado quiere decir con esto que este personal si se encuentra en situaciones pues en estos incidentes que puede ocurrir pues al mismo al llamar a la fuerza del cuerpo de seguridad del estado y se ve escaso en efectivo ellos mismos pues pueden una vez estando lo que es bajo el mando de ellos pues contar con esta protección jurídica desde Abrovisen mostramos nuestra repulsa y dignación pues por la contratación de este personal personal contratado por la por las administraciones lo que es conocido lo que es la figura del vigilante de la playa o en este caso bueno tienen varias figuras como he dicho anteriormente auxiliar de playa en fin cada municipio y cada autonomía pues pone el nombre que ellos creen conveniente lo que es hablaros referente al tema un tema bastante problemático del tema de los vigilantes de la playa en este caso lo que es por la lo que es las instituciones autonómicas y locales que están lo que es creando para la realización de del control y lo que es la información lo que es en las playas referente al tema del COVID-19 ¿vale? para lo que es el tema litoral playero quiero referir referente al tema de los vigilantes de la playa en este caso de la Junta Andalucía por lo que realmente me lo tengo más más cercano lo que es a lo que es al tema de de este de este tipo de trabajo que están haciendo lo que es la Junta Andalucía y se está creando lo que es lo la figura está como de lo que es información como he dicho anteriormente información y control del aforo en las playas bueno deciros comentaros que yo por mi parte pues estoy totalmente indignado lo que es por el tema este de los vigilantes de la playa y digo porque aunque hay instituciones y asociaciones que han denunciado este tipo de intrusismo bueno deciros que la ley de seguridad privada en la 5 barra 2014 en su artículo 6 punto 2 punto as da referido al tema de la información y control en este caso quedando fuera lo que es el ámbito de funciones de seguridad privada bueno que quiero decir con eso que la propia la propia ley prácticamente permite lo que es el intrusismo y por qué digo esto porque en este articulado claramente lo lo regula vale con eso pues se amparan estas administraciones y estas en este caso instituciones tanto autonómicas como locales para crear lo que es la figura de en este caso del vigilante de la playa mejor dicho es lo que es el auxiliar de en este caso el auxiliar de playa personal que no está cualificado ni formado y no tiene experiencia en el caso de este caso de servicios públicos un personal que prácticamente va a estar formado con 20 horas lectivas lo que es por la academia de seguridad pública en este caso autonómica de la policía local de la junta de andalucía bueno quiero decir que en este caso el gobierno andaluz no no ha contado y otra vez pues vemos el desprecio hacia hacia nuestro colectivo tanto vigilantes de seguridad como en concreto lo que es atol personal operativo de seguridad privada personal que totalmente está habilitado cualificado y formado para realizar este tipo de funciones que prácticamente pues estamos llevando a cabo lo que es un tema de servicios públicos y realmente nuestros profesionales pues son capaces en este caso para afrontar lo que es dichas funciones y explico el porqué el tema de las medidas de seguridad información hacia las medidas de seguridad lo que es de en este caso de las playas y el control del aforo nos encontraremos que este personal pues en este caso en su artículo 32 tiene una protección jurídica análoga lo que es la protección jurídica de agentes de autoridad quiere decir que son en este caso auxiliares de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y por lo tanto bajo lo que las órdenes en este caso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado pues tiene lo que es esta protección jurídica quiere decir con esto que muchos municipios va a tener lo que es falta de efectivo tanto como policías locales como guardia civil como en este caso pues y no va a atender a esa demanda que en este caso de auxilio o en el caso que tenga alguna incidencia estos trabajadores de la Junta de Andalucía en este caso estos vigilantes de la playa ¿no? y ¿qué quiero decir con esto? que obviamente ese personal pues no está totalmente hecho para para realizar este tipo de funciones donde realmente la ciudadanía pues habrá personas que que con toda educación pues se podrá pues se podrá informar del tema de la seguridad en este caso de los espacios referente a lo que es a las medidas de seguridad con el para proteger lo que es el tema del COVID-19 ¿no? para que realmente no estén lo que es junto juntos con otros ¿no? sino simplemente haya una separación de distancia bueno esto va a cargar pues bastante incidentes por el tema de que lo que he comentado ¿no? no todo la ciudadanía pues responde de de la buena manera ¿no? y tenga esa esa cortesía o esa amabilidad a la hora de 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 ser informado por por estos vigilantes de la playa ¿no? bueno quería poner un ejemplo en el caso de 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 que que no está formado ni 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 preparado en este caso para atender esta estos incidentes ¿no? el caso hace hace unos años lo que es mi tierra en Andalucía concretamente en el municipio de Punta Hombría bueno se dio por las por las redes sociales un vídeo del apuñalamiento del jefe de la policía local de Punta Hombría diferente al tema de de la venta ambulante ¿no? gracias a a los compañeros pues este jefe de policía pues y gracias también a él por su profesionalidad puede decir que que en este caso está vivo gracias a la profesionalidad tanto a él como de él como de sus propios compañeros ¿no? ¿qué quiero decir con esto? pues que te pueden encontrar situaciones similares a a lo que le ha ocurrido lo que es al jefe de policía local ¿no? estamos tratando de de un tema que que estos es bueno llamarles auxiliares de playa porque bueno para mí vigilante es el que el que vigila y controla hace vigilancia y seguridad lo que en lo que son los los inmuebles están en este caso en servicios públicos como privados ¿no? llamé los auxiliares de playa prácticamente no no están no están lo que es formado para para este tipo de incidentes y se corre lo que es el riesgo en este caso en muchas de las ocasiones de su integridad física lo digo porque evidentemente estos tipos de auxiliares no no van a tener ni defensa ni griquetes para poderse defender y aparte pues no tiene una preparación adecuada para para estos incidentes entonces digo que estoy prácticamente lo que es indignado ya que que vemos otra vez el desprecio como he dicho anteriormente un personal que prácticamente se lo ha ganado a pulso en muchas ocasiones en muchas circunstancias en muchos incidentes que hemos que hemos tenido bueno el tema de lo que es el el 11M lo que es los trenes de Atocha puedo decir el tema del atentado de Barcelona en fin muchos incidentes y ahora recientemente lo que es en primera línea lo que es con antes lo que es la COVID-19 y por desgracia ha fallecido un gran número de compañeros bastante compañeros lo que es por la COVID-19 compañeros que estaban en primera línea y han dado lo que es todo su su profesionalidad ante todo y bueno y no han podido lo que es prácticamente lo que es soportar esta enfermedad ¿no? que que hoy en día pues pues a nosotros pues nos está preocupando ¿no? quiero decir que que bueno que tanto la fuerza y cuerpo de seguridad del estado tanto sanitarios gente de los supermercados casqueros y toda la línea de alimentación en fin y un número de exéteras que estaban en primera línea pues hemos afrontado lo que es con profesionalidad y está lo que es lo que es al servicio del ciudadano con eso quiero decir que para mí es muy indignante que gobiernos en este caso instituciones autonómicas y locales no cuente con el personal de seguridad privada un personal que totalmente diría que uno de los más formados los primeros en europas y y los más evidentemente profesionales ¿no? en su sector quiero decir que que una vez más pues tanto de ideología de un lado como de otros menosprecia lo que es el sector de la seguridad privada conllevando lo que es a a que estos auxiliares por el mismo por el precio de de darle de de ganar más más salario exponerse al riesgo del tema de que puede puede acarrear lo que es su en su actividad física como dije anteriormente no toda la ciudadanía toda la ciudadanía pues actúan de la misma manera ¿no? ya he puesto el caso de en este caso de de este compañero del jefe del jefe de la policía local y sus compañeros que pudieron atender realmente a lo que es el incidente por su gran profesionalidad bueno compañero con esto me me despido solamente era hacer un vídeo aclaratorio para saber realmente que el sector pues está lo que es en en este caso en auge referente a que a que nosotros pues somos grandes profesionales del sector y una vez más no no hemos envuelto en una en una circunstancia donde donde realmente vemos desprecio lo que es por por parte de las administraciones el contar con nosotros sabemos que que todas las funciones y en todos los servicios que realizamos y que estamos prácticamente como digo formados cualificados y sobre todo tenemos experiencia en tratar con el desde aprovision mostramos nuestra repulsa y dignación pues por la contratación de de este personal personal contratado por la por las administraciones lo que es conocido lo que es la figura del vigilante de la playa o en este caso bueno tienen varias figuras como he dicho anteriormente auxiliar de playa en fin cada municipio y cada autonomía pues pone el nombre que ellos creen conveniente bueno deciros que hasta aquí el vídeo y nada comentaros que aprovision está en lo que es realizando el proyecto como sabéis el proyecto coproviser en la creación del colegio profesional bueno pues dejaros lo que es el comentario aquí abajo y nada lo que es comentaros también de que nuestra página web nueva es www.aprovisen.es vale para poder lo que es consultar referente lo que es el proyecto del colegio comprovise bueno pues nada compañeros desde Aprovisen abriendo camino gracias gracias